Oh, tema muy, muy interesante. Hubo una pandemia hace un tiempo, que se llama, o le llamaron malamente, la gripe española, ¿no? Una gripe que, pues, todavía al día de hoy nos sigue revelando información, porque hay más técnicas, porque ahora podemos desglosar el ARN, antes no se podía, pero gracias a nuevas técnicas se puede desglosar el ARN de pulmones de hace 100 años, pulmones que ahorita los tienen ahí resguardados de gente que falleció en aquellos tiempos y entonces con eso podemos determinar y entender mejor el virus de una pandemia de hace 100 años. Entonces, entre lo interesante de este descubrimiento es que, bueno, una, primero se logró desglosar el ARN, uno fue completo, otro fue, digamos, este, incompleto, ¿no? Pero con eso se pudo entender que esta es una, fue, digamos, una pandemia de gripe aviar, ¿no? Que eso también es, este, pues, muy, muy interesante. Y, bueno, ¿qué más se ha descubierto? Bueno, es un estudio que se hizo en tres pulmones que estaban guardados en formaldehido, este formol, ¿no? El famoso formol. Está, por cierto, publicada en la revista Biorrix, por si lo quieren leer. Esto de la secuenciación de ARN de la influenza era algo que dicen que imposible, ¿no? Imposible, que no se iba a poder hacer, exactamente. Hasta hace unos años y afortunadamente ya se pudo hacer. Los tres pulmones son de tres adolescentes, en realidad son personas muy jóvenes, porque hay que recordar que la gripe aviar sobre todo golpeó mucho a los jóvenes, a diferencia de, pues, del COVID, sobre todo que los más afectados han sido personas grandes y con ciertas enfermedades, ¿no? O con morbilidades. En el caso de la gripe española no fue así. Este, de estos tres pulmones, dos eran soldados, uno es un civil, una mujer, de hecho, y están entre los más de 50 millones de personas que fallecieron por esta gripe española. Ahora, hubo varias olas, igual que ahorita. La primera ola no fue tan contundente, tan fuerte, pero la segunda y la tercera, digamos, que se llevó a más personas. Sí, de hecho, hay en la época medios que hablaban de la pandemia de la risa, o sea, porque básicamente se burlaban de esta enfermedad. No les dio tanta risa. No, 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 obviamente. En la primera ola, pues, dijeron, oye, pues, realmente no pasó nada. Este, y cuando llega la segunda ola, con variantes, básicamente, ¿no? Que es parte del descubrimiento, ¿no? Que había unas variantes que venían mucha más, con mucho más potencia, digamos. Sí, de hecho, bueno, parte, en parte de esta, gracias, además, bien, gracias a esta pandemia, los asiáticos conservan la cultura de usar el tapabocas. Desde ahí empezó. Ajá, ellos sí se quedaron con esta costumbre que nosotros no utilizamos, no sé por qué. Bueno, ahorita ya lo vamos a usar, espero. Pero, gracias a esto, ellos siguen utilizando el tapabocas. En el estudio que hicieron, se dieron cuenta que, sobre todo, por ejemplo, los soldados tenían un caso de gripe aviar de la primera ola. Y, por medio de esto, se dieron cuenta que es una gripe aviar, fue una gripe aviar la que tuvieron en la primera ola y que era más difícil de transmitir. Por eso, la primera ola no estuvo tan grande como la segunda y la tercera. En el caso de la chica, la civil, ya se dan cuenta que ella es parte de la segunda y la tercera ola que ya tiene modificaciones. Tiene de dos a tres modificaciones que hicieron que se volviera más fácil de contagiar y por esto fue más la cantidad de personas que perecieron. Las implicaciones que tiene el estudio son muy importantes porque, pues, te van a mostrar una evolución de una enfermedad zoonótica, de una gripe aviar específicamente y de cómo, pues, puede afectar al ser humano en esa forma. O sea, primero una ola en la que no genera tanto daño, pero se distribuye bastante, no hay control, no hay eso. Y viene después una ola que genera un problema muy fuerte. A diferencia de esa época, creo yo, ¿verdad? Que ahorita, pues, hemos estado con mucho más buzos, ¿no? Espero. Y que se han aprendido a utilizar medidas y que hay, pues, un tema de vacunación y que hay un tema de tratamientos también muy importantes. Y además el avance científico. El avance científico, claro. La forma de detección temprana. O sea, todo eso, pues, te está ayudando a que encuentres variantes rápido, que encuentre, que haya mucha información al respecto. Entonces, yo creo que esto está ayudando, pero es muy interesante, como quieran, ver desde el punto de vista ya genético cómo fue la evolución de este virus hace 100 años, ¿verdad? Y, pues, bueno, algo que ellos no vieron venir. Simplemente les llegó una ola bien poderosa y, pues, ahorita se hacen cálculos tremendos, ¿no? De cuánta gente falleció. Sí, de estos dos genomas que se lograron, digamos, como llenar los huequitos de la ARN estuvo entre el 60 y el 90%. Y una cosa que remarcan mucho es que no lo tienen completo. Entonces, que no hay manera que se les escape porque luego esto, luego las personas de que ay, pero se les va a escapar del laboratorio y no sé qué. Pues no, intentaron, no, digamos, no intentaron, no lo hicieron completo para esto mismo por cuestión de seguridad. Para que no hubiera problema, ¿no? Eso es importante comentarlo. Hablando de gripe aviar, Hablando de este tema. De este descubrimiento que hacen, pues en China se presenta un problema de gripe aviar. bueno, se ha encontrado últimamente en la India, en Rusia, en Japón, me acuerdo si dicen Polonia, por ahí, pero también había otro país por ahí que en Europa habían encontrado, en Francia, habían encontrado también gansos, ¿no? Que tenían gripe aviar y, pues bueno, hay que estar atentos a esto, recordar que este año es la primera ocasión en la historia que el H5N8 se presenta en personas en Rusia. En Rusia, sí. Es la primera vez que un ser humano se enferma de una gripe aviar H5N8. Esto sucedió en Rusia y ahora, pues, se presenta otra vez en China, ¿no? Ahora en China el ministro de Agricultura de China informó hoy que ya presentaron un brote de lo que es la influenza aviar, la H5N5, además en una bandada de aves silvestres que esto preocupa porque esto es el problema de las aves, ¿no? Que no las puedes controlar. Puedes controlar a lo mejor a los cerdos, puedes controlar ciertos animales, pero cuando vuelas ¿cómo los controlas? Exacto. Entonces, estos llegaron a un parque de humedales en la ciudad de Nangguang en Tíbet y el brote pues los infectó y fallecieron todos, 268 aves son las que han encontrado fallecidas por esta gripe aviar en China y pues obviamente... ¿Te acuerdas? Así empezó el año, el 2021 empezó con aves muertas en varios países. Esto, pues bueno, sigue siendo un tema que a mí sí me llama la atención, no es algo generalizado tampoco ni nada de eso, pero sí es algo que hay que estar observando. Sí, hay que estar observando y hay que recordar que por ejemplo los rusos están trabajando en una vacuna contra esto por los casos que tuvieron de las personas que trabajaban en una de estas áreas de... Eran gallinas, ¿no? Gallinas, sí, eran una granja de aves, una granja de aves tipo gallinas y esas cosas y fueron creo que siete casos, nadie falleció, que todo fue vamos tratando un tratamiento, no hay contagio reportado entre humano a humano, eso también es importante decir, ellos se contagian directamente a los animales y no hay contagio de humano a humano, entonces esa parte también pues es importante, ¿no? Pues bueno, vamos ahora a ver cómo va la vacunación en Latinoamérica, cómo va el avance que es súper importante para todos nuestros amigos de toda Latinoamérica, ahí va, ahí va. Vamos pues a este asunto. ¡Gracias!